La justicia americana tumba los aranceles del presidente Donald Trump a la aceituna negra española, un conflicto que comenzó en 2017 cuando el sector agrícola californiano anunció que investigaría las subvenciones públicas concedidas a productores españoles de aceitunas negras a través de la política agraria común. Este hecho supuso unos aranceles a este producto y una caída de las ventas en Estados Unidos. Ahora la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha celebra la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos de América. Considera que es una buena noticia, ya que demuestra que los aranceles impuestos a exportaciones de alimentos son medidas distorsionadoras, injustificadas, aleatorias y caprichosas, y además, añade la Organización de Trabajadores del Campo, deben retirarse. Los agricultores españoles que tienen en la exportación un importante mercado para sus productos han calificado la sentencia del Tribunal americano como muy positiva para los intereses españoles. Instan al Gobierno de España y a la Comisión Europea que redoblen sus esfuerzos para que se retiren los anunciados aranceles hasta un 25% como al vino o al aceite de oliva tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio por considerar ilegales las ayudas que Bruselas concedió a Airbus. Además, reclaman que se evite jugar con los alimentos en todo tipo de guerra comercial y aseguran que son medidas que no benefician a nadie, como sucede en el caso del veto de Rusia, a las exportaciones europeas que dura ya más de cinco años. Los trabajadores agrarios creen que es compatible que los gobiernos articulen ayudas para el maltrecho sector, que difícilmente cubre los costes de producción, con un mercado internacional en condiciones de justicia y transparencia.